Yo no le voy a mostrar mi canción hasta el martes. ¿Cómo? Menos mal que yo voy a mostrar mi canción hasta el martes. Porque si son las más difíciles, tengo que practicar aún más. Sí, dale, no te preocupes por eso. No, es un conejito, es Totoro. ¿Nunca se han visto mi amigo Totoro? Sí, yo sí me lo he visto. De hecho, he visto como muchas películas chinas. Pero las películas chinas, bueno, las películas creadas en China con idioma español. Solo me vi una con idioma chino, que es amor de gata y pues quedé en una duda grandísima con lo que estaba diciendo. ¿Qué es eso? No, 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 ¿qué es eso? Paulina, yo ya vi los videos de Paulina, el resto no me mandaron videos, señores y señoras. Ay, yo no, yo no quiero hacer la araña, yo no quiero hacer la araña. Primero, ¿qué me vas a mostrar? Ay, la canción. La canción, hacérame la canción. La cera es esa cantica. Eso. ¿Y ya tienes además de lo que aposté? Es que no trae capotraste. ¿Lago así sin capotraste? ¿Cómo? ¿Lago así sin capotraste o qué? No, 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 para que no te vayas a terminar confundiendo. Pero listo, listo. A ver, muéstrame la araña. Eso no está tan difícil. Solo de ida, de vuelta no, solo ida. Es que... Es que las dos son difíciles. No, ¿cómo que difícil? A ver. A ver. ¡Muy béstrút 2.0! ¡Muy béstrút 2.0! ¡Muy béstrút 2.0! ¡Gracias! 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 ¡Qué mal! Eso es. Lo único, Miguel. Cuando estés haciendo la arañita, no levantes los dedos. O sea, mira. Aquí. ¡Broja! ¿Me envías lo que apostaste por correo para hacer más de lo que aposté? Eso. Ahorita lo mando. Mira. Me estás haciendo esto. O sea, me estás levantando los dedos. ¿Te das cuenta? Debemos hacerlo pegadito. ¿Te acuerdas que hacemos esto? Así mismo tenemos. Es que está de este lado. Por eso. ¿Te acuerdas que no levantábamos los deditos, verdad? Que los estirábamos bastante. Hacia arriba. Así mismo tenemos que hacerlo hacia el lado. Entonces, mira. Y eso te da más velocidad. A ver. Es que no. No me da profe. Mire. ¿De dónde estás poniendo los deditos, acaso? Abajo. Cuando llegó al cuarto, es que me suben los dedos. Sí. Pues síguelo practicando. Pero la idea es que no me levanten los dedos, sino que lo hagas así. ¿Por qué le pasa a María José? ¿Por qué le pasa a María José? Rofe, yo no entiendo. Rofe, yo no entiendo. Rofe, no entiendo algo. ¿Qué? ¿Usted lo hace así? ¿O así? Ah. Entonces, lo de venida es lo malo. Mire cuando hago el de venida. Porque el de venida no me da. Ah, no. Claro. Cuando hace, ya te estás devolviendo si tienes que levantarlo. ¿Puedo levantar los dedos? Claro, porque si no lo haces, imagínate tú haciendo esto. Tienes que levantarlos. Los vas levantando, pero de vida si los tienes puestos. Las arañitas caminan... ¿Cómo es que caminan las arañitas? Las arañitas caminan así. Espérame. Caminan así. Caminan así. Caminan así. ¿Sí? Entonces, tú no puedes... Las arañas no andan levantando la pata así. Ellas la tienen así pegaditas. Así tienen que ser los deditos. Tienen que ir pegaditos. ¡Lo logré! ¿Ves? A ver, dale. A ver, dale. Un segundo. Eso. Ahora, Miguel, cuando te estén devolviendo, no me levantes tanto los dedos, ¿ok? No me hagas esto. ¿Sí ves? Es que me los estás alejando mucho. Estoy acostumbrado. Por eso. Tenemos que quitar esa costumbre. O sea, hacerlo más pegadito. No me da lo que tengo que estirar. Eso, pero ya. Ya la tienes de acá para acá. Ahora, cuando te devuelvas, es simplemente que no me alejes tanto los dedos. Entonces, ¿cómo es? Muéstrame a ver cómo es. ¿Ida y vuelta? Mira, ¿y da y vuelta? ¡Ay, da y vuelta! ¡No, vuelta! ¿Vuelta? Mira. Los dedos deben venir. Los dedos van pegaditos. Eso. 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 Así. Eso es. Muy bien. ¿Y ya es la velocidad? Ok, Sofía, dime. Dime, dime. Sofía. ¿Sí me están escuchando? Sí, probablemente sí. Ah, es que te estoy llamando. Dime, ¿qué tienes la manita levantada? Que era para hacer la de la arañita. A ver, maestra. No, pero te va a volar. El pleito siempre es bajar la cámara. Porque uno no sabe si hay sol y si no se ve. Ay, Dios mío. Pero tú se es límite. Listo. ¿Puedo ver la guitarra? Ajá. Ok, ya. No sé. No sé. No sé. Pero te dejo la mano para que no... ¿Ves? Ok. Sofía, mira, si tú pegas el dedito más al traste, a la división del traste, los otros deditos te van a alcanzar más. Me lo estás poniendo muy alejado, entonces por eso es que no te alcanza. ¿Listo? Ponlo más cerquita. Un poquito más cerquita. Debe estar bien cerquita. Ahí es donde debe estar. Ah. Pues me hubiera dicho en el principio que era en la raya. La de hacer el traste. Ajá. Dale. La trilla. 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 Ok, ahora devuélvete. ¿Qué pasa aquí, Verga? Desde este. Ajá. Desde el puntico. Pero te quiero ver, no hay llamadas. Ok. Ok, ya. Listo, ya listo. Listo, ya listo. Listo, ya listo. Listo, ya listo. Ok. Yo también le quedé dormido. Vuelve al traste 12. Vuelve al traste 12 con el dedito chiquito. Ponlo ahí. Retrocede. Retrocede, o sea, empieza a hacerlo al contrario. ¿Cómo así? O sea, devuélvete. Normal. Lo que estás haciendo ahorita. Lo que estás haciendo ahorita. A poner, a leer atrás la mano. Ahora que estás haciendo ahorita. Vamos a hacer. ¿Qué es? Vamos a hacer. Ah, ok. Ahí está el error. ¿Listo? Cuando te devuelves, estás dejando los deditos en el puesto. Lo que le dije a Miguel, cuando nos devolvemos, levantamos los deditos. Ahí sí los levantamos, uno por uno. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, mira. Entonces, tú estás aquí. Levantas, levantas, levantas. ¿Listo? Dale. Dale. Eso es. Eso es. Y listo, ya queda que repases eso y la velocidad. ¿Listo? Con la arañita. Ok. Y, bueno, vamos con Samantha. Hola, Samantha. Buenas tardes. Ay. Profe, ¿qué más cositas? Ah, ok. No, no, no. Dale, dale. Creo que vas a decir lo que yo iba a decir. Ah, que se dejaba entrar a Silvana. Y para mostrar ejercicio. Dale. Eh, Maju, ¿podrías darle, por favor, acceso a esto? Sí. Ah, Silvana, gracias. Ahí ves la guitarra, profe. Sí. Ah, pero, ¿la canción o la arañita? Eh, si quieres la canción y luego la arañita, ya que tienes la canción. Uy, creo que las tengo en dos segundos. No estoy segura porque yo no la cuento. Yo solo toco. Dale. Espera, Silvana. Cali. Ay, perdón, eso me toqué mal. Eso. Muy bien. Ahora es, Samantha, el sonido. Debe sonar clarito, nítido las notas. ¿Listo? Bueno. Debe sonar clarito, nítido las notas. Pero ya muy bien. Y si lo estás haciendo en el tiempo, ¿qué es? Uy, mamá. Ahora sí, la arañita. La arañita. La arañita. La arañita. La arañita. y 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 eso es muy bien ahora no me separes tanto a los dedos me los estás recusiendo mucho lo mismo entonces seguiditos listo no no los levanten tanto porque chicos cuando ustedes en la guitarra levantan mucho los dedos ¿qué pasa? pierden velocidad si si yo me pongo a hacer esto mientras los acomodo va a ser difícil si yo lo hago si entonces mientras más pegaditos estén del brazo de la guitarra y menos separados los dedos unos de los otros más les va a rendir listo bueno profe y que si ahora sí se van dando a filmar que todavía no puedo ay no sé es que creo no sé si mago está por ahí es que ahorita la vi entrando saliendo entrando saliendo entonces no sé si está por ahí o que te muestre los ejercicios aquí en la misma cámara porque ah eso ah la ventaja si dale dale de una entonces un momentico ya les digo cuando puedes ir ok quedemos un segundito generamos un segundito sin Listo, profe, ahora sí te puedo mostrar ahí. Dale, dale, dale. Profe, ¿qué te muestro primero? Es que ya tengo el capo, solo que no... Mejor dicho, ya tengo el capo, solo que no... Mejor dicho, ¿que te toca la canción o la arañita? La canción. Pero sí. ¿Qué canción vas a tocar? Ah, no, era la otra, lo siento. Ajá, empieza con más de lo que aposté, porque más de lo que aposté es con el capo, así que toca esa primera. Por eso, profe, y más de lo que aposté es la que te estaba tocando, entendí. Más de lo que aposté empieza por mí. Por eso. Ah, ok, ok, disculpa, no alcanza a ver. Dale, dale. Dale. Gracias. Mal gedaan. No. Te dan. Agérrez. No. 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 Eso es. Listo, dos cositas. Ya tienes muy bien las posiciones. Las dos correcciones serían el sonido, que suenen más claras, más limpias, y la velocidad. ¿Listo? Ok, profe. Ahora sí, la arañita. Porque la otra ya la tienes, ¿cierto? La otra canción. Sí, profe. Ok, entonces si quiere, carañita. Pero, saca el capo. No acostumbro poner el capo porque el anterior vez, o sea, el martes me la puso mi hermana, no yo porque no sabía cómo ponerla. Y me sentí a cambiar las cosas. Ok. 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 Ah, ya. Ah, ya. Ya casi me he pasado. Eso, eso. Ahora devuélvete. De bajada super. Ya te, ya, ya, pues, esperamos. No, no, espera, me quedo mal, voy a volver a ser, es que me di cuenta de algo, que no lo estaba haciendo ahí. ¿Qué cosa? Eh, que estaba, no estaba quitando los dedos, esa fue mi equivocación, por eso es que no me sonaba tan bien, ya me di cuenta. Dale. Levantas, ajá. Levantas, ajá. Levantas, ajá. Levantas, ajá. Levantas, ajá. Levantas, ajá. Y eso está el, lo imita, tenemos que hacerlo un poquito más rápido, ¿listo? Y es que no me había dado cuenta de eso, no, lo de bajar, eh, lo hice, lo, no, 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 no lo he practicado, pero sí me lo sé bien. Y luego de eso, eso sí me lo sé bien. Y luego de eso, eso sí me quedó difícil. Pero la canción me quedó bien, igualmente con la canción, ¿listo? Vamos con Danita, ¿listo, profesor, 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 ¿listo, profesor? Y yo, pues, profesor, 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 Ok, ahora devuélvete. Ok, ahora devuélvete. Listo. Muy bien, Danita. Me mejoraste muchísimo lo del dedito. ¿Te acuerdas que me tenías el dedito por allá detrás? Lo mejoraste muchísimo. Muy bien. Y no tengo quejas ni tengo reclamos. Súper. Ahora vamos con Ali. Menos mal, profe, porque yo ya iba a decir, no, la profe me tira una mano de reclamos. No. No, lo hiciste muy bien, lo hiciste muy bien. Ahora vamos con Ali. Mira lo que me tocó hacer, profe, para que no se me caiga la púa. No. Ya llevan cero y cuatro veces que se me cae dentro de la guitarra. Iba a decir que si ahorita te podía mostrar una de las acciones. Listo. Dale, dale, dale. Listo. Es más. Sí, ahorita de Ali. Después de Ali. Listo, Ali. Uy, ¿no te duele ni nada? No. De hecho, me siento dormido. Ay, cuidado con la circulación. Ok. Vale. Dale. Dale. ¡Suscríbete! Ahora de vuelta. Ok, entonces, correcciones, de bajada, bien, 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 bien. De subida, más o menos. Quiero que me repita la subida, ¿ok? Entonces, volvemos con el dedito meñique al último traste. Necesito mirar algo. Ok, empieza a devolver. Ok, ahí, 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 despacio. Mira, cuando nos vamos a devolver, hasta aquí lo hiciste súper. ¿Listo? Ahora, tu dedito chiquito va al traste 11. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, empezó aquí en el traste 12. Luego va el traste 11. Luego va el traste 10. Pero todos los deditos tienen que ir tocando. Me estás haciendo esto. Eso no es. ¿Listo? Te vas devolviendo. Así como bajaste, te vas devolviendo. ¿Listo? Otra vez. Repítemelo. Ahí pasa el dedito chiquito al traste 11. O sea, donde empezaste lo mueves un poquito hacia arriba. ¿Sí me alcanzas a ver bien? Sí. ¿Sí? Bueno. Tú llegaste hasta acá. Mira. Así, ¿no? Y llegaste hasta acá. Hasta ahí, súper. Ahora, cuando te devuelves, haces esto. Mira. Esto es lo que debes hacer. ¿Me hago entender? ¿Visualmente se enciende? Sí, señor. Listo. Entonces, inténtamelo de nuevo para ver cómo vamos. Ahora mueves el chiquitito. Chiquitito. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues, muy bien, Ani. Entonces, de bajada muy bien, queda que practiques el regreso, ¿listo? Pero ya lo tienes. Ahora sí vamos con Danita que dijo lo de la canción. Bueno, profe, la canción la hago, pero no te lees todo. No importa, dale. Sin miedo al éxito. Bueno, esto es muy, muy le ito. Gracias. 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 Ok, ok. Profe va a tocar que la clase pasada sepanada por el el micro sonando. Si porque si no la sentí. Me quiero... tengo que quitar mis articulares o si no escucho doble y no me concentro en una zona. Ok, dale, te consejera. ¿Qué me ibas a decir? Eh, profe, que, que, ah, sí, creo que no me dejaron entrar porque me quedé esperando a que me dejaron entrar en una misma sala, entonces me salí y volví a entrar, a ver si así me dejaba. Ah, ok, ok, ok. Bueno, ¿tienes alguna duda, alguna pregunta, Eduardo? Nada más, pero sí, podía tocarte la canción. ¿Cuál? Eh, pues, la, eh, no sé lo que me posté. Esa ya me la mostraste, ¿verdad? Pero sí me la mostraste. Sí. Ok, espérame. Si nadie más tiene dudas, entonces, si alguien tiene dudas, el que no tenga dudas, baje la mano para saber quién tiene dudas. Ok, eso. Bueno, Silvana, sí. No, como que nadie más, entonces, Silvana, muéstrame. Eh, eh, eh. Ah, bueno, ya te digo. Se le olvida que no puede prender el micrófono. Ok. Eh, profe, que ya te la muestro. Baja la cámara, por fin. Sí, me pide. Listo, profe. Ahí. Dale, ahora sí. No, 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 no. Eso es. Eh... Ok, muy bien. Eh, ¿cómo dices? Eh, ¿te puedo hacer la granita? Ah, bueno, está bien. Eso, el capo. Ya aprendí a poner la césula. Eso. Olá. Pero no. 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 ¡Gracias! Ya lo hago más rápido, ¿verdad? Sí, ya lo hiciste más rápido. Eso, eso es. Que vayamos cogiendo la habilidad. Antes me guiaba, era por contar traste por traste, pero ahora me guió. Es que cuando quito el último dedo, o sea, este, cuando quito este dedo, entonces, mejor dicho, cuando quito este tercero, este tercer dedo... ¿Ibas poniendo el cuarto? Sí. Donde iba el tercero, ahora va el cuarto. Ajá, exacto. Yo ahora, y por eso lo hago más rápido. Ajá. Sí, eso está muy bien. Bueno, vamos con Sofi para que veamos en este... Ajá, por fin. Tres cositas. Primera, que si le dan ingreso a Dana, que se le fue el internet. Segunda, que si le explicas a usted que está naciendo porque tiene mal el internet. Y tercero, que si puedo hacer la canción de más de lo que aposté. Listo. Primero, entonces, María José, ¿podrías hacerme el favor de aceptar a Danita, que está en la sala de espera? Gracias. Gracias. Segundo, Óscar, estamos haciendo el repaso de lo de la arañita de la vez pasada. La arañita de la vez pasada. ¿Qué más? Y el repaso de las canciones. Y ahorita vamos a ver temática porque vamos a ver fa y vamos a ver sí. ¿Listo? Y dale, Sofi. Muéstrame. ¿Cómo que fa y sol? Si ya aprendimos sol. Fa y sí. ¿Dije sol? Sí. Fa y sí. Disculpen. Fa y sí. Gracias. Ay, qué cara esa. ¿Listo, Sofi? Micrófono, micrófono. Miguel apaga tu micrófono. Esperen, esperen, esperen. Miguel, micrófono. Y Sofi enciende el micrófono. Miguel apaga, se lo pende. Me voy a acudir. Siempre me pasa un error. Siempre tengo que tener un error en algo. Dale. Esperen, ¿alguien vio? Sí. Sí, ahí veo. Listo, ya. ¿Qué? 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 Gracias. ¿Ya terminaste? Pensé que ibas a hacer otra vuelta. Bueno, eso es. Listo, Sofía. Ya lo tienes bien, lo único es un poquito de velocidad, ¿listo? Sí. Es que me enredo cuando voy a tocar las cuerdas. ¿Por qué? ¿Por la cantidad de cuerdas que tienes que tocar? Porque tengo que mirar qué cuerdas, por ejemplo, en el red. Tengo que mirar cómo voy a tocar la cuerda cuatro. Ah, claro, sí. Pero, pues eso ya es, es que le cojas el ritmo. Sigue ensayándolo, sigue ensayándolo. No lo he admitido todavía, Dana. Está como Valentina Borges. ¿Podrías, por favor, admitir a los que estén en la sala de espera? Gracias. No sé, ¿de pronto tiene problemas? Te señalé. Dime, Silvana. No sé que recuerdas que nosotras te vamos a mostrar lo del vaso que vaciamos al tiempo. Sí. Sí, pero primero vamos a ver temática, ¿listo? ¿Por qué? No quiero que nos atracemos. ¿Listo? Vamos adelantados, no nos dejemos atrasar. Entonces, Samantha, ¿tienes alguna duda? Ah, sí. Espera, espera. Primero Silvana y luego Samantha. No sé que... Ya, ya, ya practiqué lo de la, lo de la, lo de la, lo de la ladita. ¿Te lo podría mostrar después de la pregunta de Samantha? Bueno, ahorita, ahorita Silvana, ya no alcanzamos, ¿listo? Tenemos que ver las siguientes notas, porque va a quedarles de tarea. Entonces, necesito dictarla, entonces, ahorita. Sí, de pronto, si al final nos alcanza el tiempo, ¿listo? Porque tenemos que hacer varias cosas. ¿Listo? Vamos con Samantha. Rafa, que si te la podía mostrar, porque solo te la mostré al principio, pero... Sí, 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 lo mismo que Silvana. Si nos alcanza el final, volvemos a repetir, ¿listo? Entonces, bueno, chicos, lo que vamos a hacer, vamos a ver Fa y vamos a ver Si. ¿Listo? Entonces, ya todos con las guitarras pendientes, los que vayan a hacer el dibujo, vayan a escribir. Me dicen si necesitan que repita, ¿listo? Entonces, chicos, vamos a ver Fa mayor. Nosotros ya tenemos Do, Re, Mi, Sol, La. Sí, ¿cierto? Entonces, ahora lo que vamos a ver va a ser Fa. Este es un Fa. ¿Listo? Y Si, este es un Si. Suena como una campana. ¿Listo? Entonces, chicos, para Fa, vamos a ubicar dedito uno, traste uno, cuerda dos. Dedito uno. Profe. Es Fa. ¿Sí? Fa mayor. Ajá. Ajá. Espérenme un segundito, le escribo a Majo, que Danita está esperando. No se pierde la clase. No se pierde la clase. Ok. No se pierde la clase. Danita está apareciendo como Valentina, ¿verdad? Borges. Sí, Profe. Sí, Profe. Listo. Sí, pero Profe, yo ya le envié un mensaje a María José. Y nada. Y nada. Esperemos a ver. Yo tengo una pregunta. Faisi, ¿para qué canciones las haremos donde tenemos? Eh, ¿cuál? Faisi. Ajá. Bueno, por el momento. No tengo ninguna canción que tenga estas dos. Así. Voy a buscar alguna. Yo, la próxima que veremos, chicos, estoy pensando de pronto una de Lewis Capaldi. Pasos de guerra. También. Hay varias opciones. Tengo varias opciones. Entonces, voy a mirar a lo que ustedes se aprenden. Mientras más rápido se aprendan estas dos. ¿Cómo te voy a empezar a la que yo te dije o no? Eh, la de, la de, la de, la de, la de, la señora que canta, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, sí. Pues, a ver, hay que mirar. Yo creo que esa no. Porque es muy difícil. Esa canción es bastante difícil. Eso estaba pensando. Y te mandé otra. Que también es muy correcta. Si quieres, mándame la linterna de Skype. Porque ahorita no puedo mirar. Y luego se arrepiente. Luego salgo y se me... La mirarás ahorita, pero... Sí. Mándame la linterna de Skype. ¿Listo? Entonces, chicos. Dedito uno. Esto es Fa mayor. ¿Listo? Dedo uno, traste uno, cuerda dos. ¿Listo? Dedo uno, traste uno, cuerda dos. ¿Lo ves Fa? Fa mayor. Ajá. Fa mayor. O sea, la F. Fa. ¿Listo? Ok. Fa mayor. Entonces, dedo uno, traste uno, cuerda dos. ¿Listo? Dedito dos. Dedo dos, traste dos, cuerda tres. Ahí está. Cuerda tres. Profe. Una pregunta. Dime. Fa mayor. ¿Cómo se dice? Como digamos que... Re se dice B. Ay, ahora se me olvidó. ¿Cómo se dice? Cifrado americano. Eso sí. El cifrado americano. Fa mayor. ¿Cómo se dice? C, B, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Ay, yo no sé qué. Besarte. Ay, no. Tocas bien. Tocas bien. C, B, F, G, H, I, J, K, K. Esperen, 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 chicos, chicos. Orden. Silvana, es F. F, ¿listo? Y si quieres le puedes poner la M mayúscula que significa Fa mayor. ¿Listo? Y si no le pones la M quiere decir que es mayor igual. ¿Listo? Profe, entonces sería F, E. Es que no, yo estoy mirando esta hojita, mira. Esta hojita, profe. Solo que no encuentro qué Fa, cuál es, qué Fa es. Espérame, 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 espérame. Si es esta Fa o esta Fa. No, la segunda. La primera. Esta. La que está solita. Fa, slash, F, A. Este. Ese. Ese. Solito. Pero. Pero, 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 ese no lo vamos a tratar. ¿Por qué? Porque eso, tú te das cuenta que tiene un palo atravesado rojo, ¿verdad? Eso se llama cejilla. O sea, es esto. Esta es la cejilla. Es que con un dedo tapamos las seis cuerdas. La cejilla es bastante difícil. Entonces, no la vamos a ver aún. El Fa que vamos a ver nosotros es este. ¿Listo? Y el otro. No me da para poner el dedo. No me da para poner el dedo en la cejilla. Exacto. Profe, entonces, entonces, no sé, pero, pero no sé si vamos a tocar este mío. A ver. Eso es un Do. No, eso, eso no es. ¿Do? ¿No es un Fa? No, muestra. Muéstramelo de nuevo. Para poner aquí y ver. Mira, ese Fa sí es un Fa. Lo que pasa es que es un Fa mayor. Es una séptima de Fa. Es distinta. O sea, es que existe Fa mayor, Fa menor, Fa disminuido, Fa aumentado, Fa quinta, Fa séptima, Fa, existe la séptima de Fa. Existen muchas. Esa es Fa mayor séptima. Entonces, es distinta. ¿Listo? No es la que vamos a ver. Por el momento, ubiquémoslo en la guitarra y el dibujito, creo que tú tienes los dibujos. Dime, Samantha. No, no escucha, Samantha. Profe, ya. Es que estaba en monte. Que si queda con la cómo no puede entrar. Pregunta por el grupo que sí podemos hacer la clase por Skype. O sea, llamar al grupo. Yo creo que sí, ¿no? Pues, sería terminar de grabarla. Son treinta minuticos. Sí, sí, está bien. Sí, porque luego se pierde la clase y ya hay colgada. No. Entonces, nos desconectamos de aquí y ya llaman al Skype y nos conectamos. Y hacemos llamada al Skype. ¿Listo? Listo, profe. Chao y hola de una vez. Chao, chicos. Nos vemos por el otro lado. Chao. Chao. Ya sé. ¿Alguien sabe, chicos, alguien sabe dónde se guarda la grabación? Eh, profe. Cuando. Cuando se estara en el chat. Cuando se está. Apenas. Cuando. La llamada. Se enviará. Cuando. Cuando. Una llamada en Skype. Se envía directamente. Se queda. Se queda en el chat. Ah, listo, listo. Perfecto. Entonces, chicos, lo mismo. La misma. Levantamos manito. Todo normal. Entonces. en qué estábamos ahora sí danita gracias disculpa disculpa no no te pudimos meter a la llamada por el otro lado bueno entonces como le hacemos es que es todo esto no son muchas cosas aunque esperen un segundo que puse loco esto profe que hiciste como si estuviera como partiendo pantalla o algo así cierto sí 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 por lo más de raro pido disculpas entonces chicos estamos todos los que estamos por el otro lado verdad qué estamos haciendo chicos no me qué pasa aquí qué pasa aquí por favor que me lo digan no sé qué pasó eso quién está viendo eso quién está viendo eso aquí los desconocidos se han unido a la llamada ok quién A ver, esperen, esperen, chicos, 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 ¿qué estamos haciendo quietos? Es alguien porque acá no hay nadie, no hay otra persona si no estamos todos, es alguien de la clase. No, es un bot, es un bot. Chicos, ¿cómo hacen? ¿Pueden quitar eso, por fin? Que no alcanzó la... Listo. Eso, gracias. ¿Quién fue el que lo puso? ¡Otro bot! ¡Otro bot que se unió! ¡Vamos a quitar de la llamada! ¡Listo! ¡Vamos ya! ¡Ya, por fin! Ok, bueno, entonces, chicos, vamos a seguir. Entonces, bueno, vamos a hacer el fa, ¿listo? No alcanzo a verme muy bien, ustedes me dicen si ven el brazo de la guitarra. Entonces, chicos, dedito uno, todos con las guitarras, dedito uno, traste uno, dedo uno, traste uno, cuerda dos. Dedo uno, traste uno, cuerda dos. Ahora el dedito dos. Dedo dos, traste dos, cuerda tres. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Dedito tres, aquí, dedito tres, traste tres, cuerda cinco. Dedo tres, traste tres, cuerda cinco. ¿Quién está uniendo bots? O sea, ¿quién une bots? Ok, bueno, no le prestemos atención a esos cositos. ¿Listo? Entonces, chicos, no perdamos el objetivo. Dedito tres, traste tres, cuerda cinco. ¿Listo? Dedito tres, traste tres, cuerda cinco. A ver, ¿cómo los veo por aquí? Eso. Y el dedito cuatro va debajito en el mismo traste que el dedo tres. Entonces, el dedito cuatro va en el traste tres, cuerda cuatro. ¿Listo? Así como lo tiene, Sofía. ¿Cómo así, profe? O sea, el dedo cuatro va en el traste tres, debajo del dedo tres? ¿En la cuerda cuatro? Sí, va en la cuerda cuatro. Dedo cuatro, traste tres, cuerda cuatro. Ok, profe. ¿Listo? Entonces, y con esta nota tocamos las seis cuerdas. Ah, no, mentira, las cinco cuerdas. ¿Listo? Entonces, ¿alguien está haciendo el dibujito o algo así? Ya, profe, mira, no sé si está bien. Ah, muéstramelo, por fin. Para ver si ahorita me haces el favor y lo mandas al grupo. Ahí lo ves bien. Espérame que no veo bien. Espérame, ¿cómo hago para agrandarme? Tienes que poner donde dice, ahí hay una cosa que dice, vista de cuadrícula, ahí le pones vista del orador y ahí te sale el que está hablando. Entonces, si yo hablo, te lo pones en mi pantalla. Ahora, espérate que no me veo a mí misma, no sé si lo estoy poniendo bien. Ya. Eso es. Tengo los demás, por si acaso, si funciona. Eso. Por ahora, manda al grupito, por favor, el de fa, ¿listo? El de fa, ok. El de fa. Y ahorita mandas el de sí. ¿Listo, chicos? Entonces, ese es fa. ¿Quién tiene fa? ¿Ya quién tiene fa? No, 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 no. Ahí ya lo tiene. A ver. Muéstrame. ¿Por qué no le vas preguntando una? No alcanzo a entender. ¿Qué le preguntes uno por uno para el de fa? ¿Que si voy a preguntar uno por uno? Es que no entiendo, disculpa. Que le preguntes a los demás, a lo de fa. Ah, ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Ok. Bueno, espérame, porque Ali me había dicho que ya lo tenía, así que muéstramelo, Ali. Pero no alcanzo a ver la guitarra, el fondo. Eso. Un segundo. Vamos con Ali. Ok, el dedito cuatro, ¿dónde me lo tienes? El dedito cuatro debe ir en el traste tres, cuerda cuatro. Eso. Eso es. Muy bien. Muy bien, muy bien, Ali. Ok, ¿quién me hablaba ahorita? Creo que era Silvana. Señora. ¿Quién me hablaba ahorita? El profe, que como Ali estaba tocando, entonces te iba a decir que cuando alguien esté tocando apaga micrófono, o si no, cuando alguien ponga a vista del orador, no puede ver a Ali, sino a ti, ya que tienes el micrófono prendido. Ah, ok, ok. Dale, 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 dale. Listo. Gracias. Ok, vamos con Sofi. Esperate, ¿qué? Hubo algo, hubo una siguiente, último minuto. Se me cayó la púa. Yay. No, pero dentro de la guitarra no, se cayó ahí. Ah, yo pensé que se había caído dentro de la guitarra, me asusté. Pero, pero, porque dentro de la guitarra hay que, por eso es que, para no relacionarme. Profe, espérate, yo voy con las manos. Aquí, acá, acá y acá. Así, ¿verdad, Profe? Ajá. Voy a intentar. Si me sale mal. Listo. Eso, 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 eso es. Otra vez. Tenía la mano apoyada. Es que es una locura. Ya. Profe, ¿te estás quitando o estás? O estás, o estás. Es Miguel Olaya. Miguel Olaya está sacando y entrando. Me sacó y a mí de Silvana. No, chico. No, no, no. Juiciosos. ¿Qué les da? Ustedes saben que yo no fui porque yo estoy chocando. Ustedes saben que yo no fui. Sí. Sí, tranqui, tranqui. Sofi, muy bien. Muy bien. ¿Listo? Profe, y otra cosita. Dime. No sé quién agregó bots. Quien haya agregado bots tiene que ser alguno de nosotros. Eh, no son bots. Ahora dice modo conjunto. Y si le ponen modo conjunto, miren lo que pasa. Miren. Alguno de. ¿Ves? Esto pasa. Así se ve. Pero si uno lo quita, entonces no se, no pasa. Ok, ok. Chicos. Ya. ¿Cómo quitamos eso ahora? Ya voy porque lo quito. Ya. Listo. No le presten atención a eso y dejen, no se saquen mutuamente. Entonces, chicos, eso es fa. Miguel, ¿tú ya tienes el fa? A ver, muéstrame. ¿Qué? 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 Bueno, chicos, 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 micrófonos, micrófonos, por favor, orden. A ver, chicos, vamos con Miguel. Bueno, chicos, a ver, a ver. A ver, Miguel, espérame, por favor, al micrófono que va, Miguel. Gracias. Gracias. Eso, esa es la posición, Miguel. ¿Podrías activar tu micrófono, por fin, para escuchar el sonido? Oiga. 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 Bueno, no alcanzo a escuchar, pero, pero esa es, ¿listo? Eso es, Miguel. Ahora, vamos con, bueno, yo creo que ya, chicos, porque ya nos queda poquito tiempo. Entonces, vamos con sí, ¿listo? Vamos a ir con sí. Sí es muy parecido a fa, si ustedes se fijan. Listo, entonces, en sí, ustedes van con el dedito uno, al traste dos, cuerda uno. ¿Listo? Chicos, las guitarras, las guitarras. Dedo uno, traste dos, cuerda uno. ¿Listo? Este es sí mayor, para los que estén escribiendo, sí mayor. ¿Listo? Dedo uno, traste dos, cuerda uno. ¿Listo? Ahora, en esta no se va, no vamos a utilizar este dedo. El dedo dos no lo vamos a usar. ¿Listo? ¿Listo? Ah, bueno. El dedito dos no lo vamos a utilizar en este. Entonces, vamos a usar el dedo uno, el dedo tres y el dedo cuatro. ¿Listo? Entonces, el dedito tres iría en el traste cuatro, cuerda tres. Profesor, ¿me puede repetir, por favor? Ok. Dedo uno, dedo uno, traste dos, cuerda uno. Dedo uno, dedo uno, traste dos, cuerda uno. Dedo tres, traste cuatro, cuerda tres. ¿Listo? Sí, profesor. Entonces, el dedo uno, traste dos, cuerda uno. Dedo tres, traste cuatro, cuerda tres. ¿Sí? Eso. Y el dedito cuatro iría en el dedo, en el traste cuatro, dedo cuatro, traste cuatro, cuerda dos. Entonces, por ejemplo, miren ahí. Voy a esconder este por acá para que no se me confundan, pero eso no debe ir allá. ¿Listo? Dedo cuatro, traste cuatro, cuerda dos. ¿Listo? Eso, Sofí. Pero no me metas el dedo allá abajo. Yo lo estoy haciendo, por ejemplo, no me metas el dedo allá. Saca el dedo, saca el dedo, saca el dedo, Sofí. Eso, eso. ¿Listo, chicos? Eso, Miguel. Listo. Entonces, esto sería sí mayor. ¿Listo? Y tocamos las cuatro primeras cuerdas. ¿Listo? Digamos que este sí no es de las notas que suenen así como más bonitas, por lo que tiene la nota natural. Tiene esta, ¿cómo se llama? Tiene la nota natural. Ah, claro. Chicos, 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 chicos. Me equivoqué. Me equivoqué aquí. ¿Se acuerdan que les había dicho que el dedito tres iba en la cuerda tres? El dedito tres va en la cuerda cuatro. O sea, suban estos dos, una cuerdita cada uno. Desde acá. Aquí. ¿Listo? Profe, profe, dime, ¿sí de aquí me puedes repetir otra vez el de sí, las ubicaciones? Ok, las vuelvo a repetir porque me equivoqué. Dedito uno, traste dos, dedo uno, traste dos, cuerda uno. Uno, dedo tres, traste cuatro, cuerda cuatro. ¿Listo? Y el dedito cuatro va en el traste cuatro, cuerda tres. Entonces, vendría a ser así, chicos. ¿Ya lo tienen? Sí, profe, pero ¿desde qué cuerda se toca? Y se toca desde la cuerda cuatro. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? ¿Bien? Dime, Samantha. Una pregunta. Entonces, sería el dedo uno en el traste dos en la cuerda uno. El dedo tres en la cuerda cuatro, en el traste cuatro, ¿sí? Y el dedo cuatro en el traste cuatro en la cuerda tres. Eso es. Y tocar las cuatro primeras cuerdas. Mira, profe, te muestro la foto otra vez a ver si está bien. Ok, espérame un segundito porque se me friso todo. Ok. Ya, ahora sí. Y sí. Eso es. Entonces, Samantha, ¿podrías, por favor, tomarle fotito y mandarla al grupo? Sí, profe, ya le hago un momento. Gracias. Yo hago una pregunta. Dime, Silvana. Ahorita vamos con Sofi. Dime, Silvana. Profe, ¿qué? Entonces, si sería así. Ahora, señor Pío, sí, voy a anotarlo. Acá está. Sí. No, no, no. Sí. Exacto, pero el dedo uno debe ir en la cuerda uno, ¿está la cuerda uno? Listo, pero te lo voy a tocar a ver si suena bien. Cuatro primeras cuerdas. Cinco, cuatro. Cuatro. ¿Por qué no suena bien? Eso es, práctica. Es pura práctica. Entonces es así. Ay, no creo que no suena bien. Ok, eso es cuestión de práctica, ¿listo? Pero ya tienes la posición, así que te queda que la ensayes. Ahora vamos con Sofi. Profe, es que yo te quería hacer una pregunta. O sea, entonces sería como así. Y bajas el dedito uno a la cuerda uno. Eso es. Y toque las cuerdas primeras. ¿Desde qué cuerdas se le toca? Desde la cuatro hasta la uno. Voy a tratar de levantar un poquito. Eso es. Ahora es práctica para que suene limpio. ¿Listo? ¿Listo? Ahora vamos con Danita. Tiene que tener la manita levantada. No, profe, no, ya no. Ah, ok, dale. Bueno, chicos, entonces, tarea. ¿Listo, profe? Sí. Dime, dime. Te iba a preguntar si te podía mostrar. Es que me suena raro. Dale, tranquilo, muéstrame. Ya te muestro. Ok. Ok. A ver, espérame, 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 espérame. ¿Dónde estás? ¿Puedes correrte un poquitito más para alcanzar a ver? Eso, ahí. Ah, es que tú, Luis, estás poniendo el dedo tres y el dedo cuatro en el traste tres. Debe ser en el traste cuatro. Eso, así estiraditos. Eso es. Ajá. Eso es, ya es práctica. ¿Listo? Listo, muy bien. Bueno, chicos, entonces, de tarea, les queda, ¿cómo se llama? Les queda ya lo que es repasar el, bueno, el fa y el sí. ¿Listo? El fa y el sí. Y los que quieran volver a mostrar la canción. ¿Listo? Entonces, Samantha y Silvana. Pues es que ahorita en Zoom, me cuesta, en Skype, me cuesta muchísimo ver, acomodarme el Skype. Entonces, no sé si de pronto en la próxima clase ustedes quieran mostrarnos lo de los vasitos, que dijeron que ya lo hacían en su experiencia. Listo. Y, chicos, bueno, como anuncio parroquial, Bueno, voy, pues, por ejemplo, ahorita, estaba mirando y hay 16 integrantes en el grupo, ¿verdad? Tenemos 16 integrantes, sin embargo, no todos entran. Entonces, voy a hacer limpieza, chicos. Voy a sacar a los que no estén entrando. Los que, Carita, no se me agarre. ¿Cómo? Y sabe girando dentro. Exacto. Pero, por ejemplo, son los que frecuenten. Por ejemplo, algunos entraron en las primeras clases y ahora no entran. Entonces, esos chicos, voy a hablar con ellos y les digo que, pues, esto es un compromiso en cierta forma, chicos. Entonces, el que no entre, lo vamos a sacar del grupo. Y queda por fuera del taller de guitarra. Listo. Porque ustedes están comprometiendo, ustedes están juiciosos, son los mismos de siempre, están en la jugada. Y hay otros chicos que no están. Entonces, es básicamente atrasarlos a ustedes por adelantar a los demás. Entonces, voy a hablar con estos chicos. Y para sacarlos del grupo. Listo. Vamos a hacer una limpieza general. Y ya, chicos, eso sería todo. Juiciosos. Estudien. Proja, proja. ¿Quién me habla? Oscar. Hola, Oscar. ¿Quién me habla? En la otra clase, lo del vaso, porque yo estaba esperando eso desde mil años. ¿Por qué? Desde mil años. En la otra es que se me desconectó el computador y ahora que estamos en Skype. Sí, la próxima clase que lo hagamos con Samantha y con Silvana, que ellas también nos van a mostrar, nos van a hacer una demostración con el vaso. Lo haces tú, ¿listo? Bueno. No me acuerdo, sí. Listo, yo tengo escrito aquí. ¿Qué tengo? ¿Cómo te puedo mostrar una cosa? ¿Qué cosa? Lo de la ranita y lo que dijiste que te podíamos mostrar. Bueno. A ver. Espera, mi tu fondo se me va a mostrar. A ver. Listo, perfecto. Espera, un segundito, ¿qué hora es? Ok, toca rápido, niños, porque yo tengo una cita mexicana, entonces me toca salir rápido. ¿Listo? Dale. ¿Lo de la ranita y? Va a mostrar. HayThis. Es por corazón. ¿Estás escuchada? ¿Estás escuchada? Sí. Sé. Anya. Y ya está. 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 Chao, profe. Chao, profe.